Hola a todos los auditores de Radio Corazón, Evelyn Bravo por acá, ya estamos con nuestro tremendo invitado, el gran Guaripola, Dios Cuero Rojas. Hola chiquillos, todos los auditores de Radio Corazón, ya estoy con el capo máximo de los huachacas, Dios Cuero Rojas, gracias por estar con nosotros, el gran Guaripola. Hola, 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 éxale, éxale, estamos aquí. Éxale. Éxale, claro, vamos para juegas. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Se acuerda cuando nos vimos en el Festival de Viña, cuando usted estaba, juraba, ah? Sí, pues este es un homenaje maravilloso, que lo disfrutamos todos. Claro, a Nicanor Parrach, ¿se acuerda? Sí, pues salió maravilloso. No, muy bueno, bonito, fue muy bonito. Bueno, Dios Cuero, yo sé que hoy nos traes una tremenda sorpresa de lo que va a ser la nueva premiación, la nueva búsqueda de estos reyes y reinas del 2020. Pero antes, te quiero hacer una pregunta que mucha gente a lo mejor se quedó con la idea de los antiguos, de esa respuesta antigua, de qué son los huachacos. Cuéntame, ¿qué es ser huachaca, Dios Cuero? Bueno, bueno, siempre el cuiterío se refería a nosotros como los ordinarios, los picantes, los flytes y toda la cosa. Entonces nosotros ante eso nos declaramos así. Sí, pero huachaca con G, porque antes se decía con H. Entonces la diferencia entre gentil y huevo, acá, de la H a la G. Ah, entonces hicimos una proclamación, o sea, una declaración universal de la fermentación huachaca. Porque nosotros somos una fermentación, no somos sindicato, en el G, fundación, ni corporación, nada. Y empezamos con esto y nos autodeclaramos como humildes, cariñosos y republicanos. Entonces nosotros somos lo humilde, la gente humilde que quiere a este país, que ama a este país, a pesar de lo que venga. Lo único que queremos a diferencia es el cuiterío, vivir en Chile. Nosotros amamos a Chile, amamos su fiesta especialmente, todo lo que sea de este país, de cada una de las regiones. Que así empezamos, nosotros tampoco sabíamos un poco que eran los cuicos, que eran los huachacas. Y ahí empezamos nosotros a elaborar tonteras, hicimos muchas tonteras, bien simpáticas. Lo pasamos muy re bien, hasta que logramos poner, poner en el pensamiento, en la imaginación de los chilenos, que había gente que le gustaba Chile, a diferencia de los demás. Que hay gente que no le gusta Chile, no le gustan los huevos, no le gusta el picante, no le gustan los judíos, no le gustan los árabes, los negros. O sea, no le gusta nadie, por eso están tan solos. Claro, no le gustan los guatones, la ruchala, ay señor, no le gusta nada. Y a nosotros nos gusta todo, esa es la diferencia. Y estamos alegres por vivir en este país, lo encontramos lindo, cada día es tan distinto, es una aventura, vivir sin tener una programación hasta la tumba. Porque hay algunos que ya tienen que comprar la tumba, y le tienen ya lo que le dan a colgar. Nosotros no, vivimos así, como mucha gente los chilenos. Entonces, eso somos los guataca, la gente humilde, la gente cariñosa y republicana, porque nosotros somos herederos de toda la Constitución, de la Revolución Francesa, y de la Quinta República, y de la Revolución de las Flores, de toda la Revolución Nacional. Entonces, por eso somos amigos de la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad, lo que hizo grande este país. Entonces, nosotros seguimos manteniendo ese país de amigos. Eso es lo que somos. Maravilloso, salú por eso, Dios coro. Con agüita, sí. Salú, claro. Agüite boldo estoy. Agüite boldo usted y yo con agüita blanquita. Agüite boldo. Dios coro, bueno, recordemos un poco, estas coronaciones partieron en el año 2003, ahí estuvo la primera reina, la Patti López, de ahí pasaron, pero innumerable gente de la televisión, artistas, actores, animadores, radio, televisión, de todo. ¿Cuál fue la elección más polémica? ¿Hubo alguna, Dios coro? Ah, sí, la más polémica fue la de Viñuela con Salfate, ahí teórico. Es que a mí me acusaron de que yo estaba, que Viñuela me pagaba a mí por entremedos, lo de Salfate, decía unas cosas porque querían ganar y nos hackearon la página. Bueno, cualquiera la podía ejercer también, si nosotros éramos tan inocentes en esto, y nos decían cosas al final, fue Benito Aranda para que fue a coronar a Viñuela, para que la gente supiera que la cuestión era de verdad Benito, un tipo que no tiene nada que ver. Bueno, está inscrito como Benito Aranda, está inscrito ahí en los requisitos de los huachacas, pero él asumió la coronación. Entonces, para dar una señal de que era absolutamente correcto lo que estábamos haciendo y que era verdad. Bueno, después pasó con el señor que estaba en contra un poco, que llegaron con lo que soñaba, él era justamente con los de la BDI, pero de ahí él cambió su actuación. Entonces, eso fue lo más polémico. Bueno, pero siempre son polémicas las cuestiones, porque siempre los chilenos somos más desconfiados, escépticos, totales. Es verdad. Es verdad. Y dentro de esto, ¿también hubo algún momento que fue el más recordado, el que a lo mejor tú lo vas a tener para siempre en tu corazón? O sea, yo creo que una de las cosas, o sea, para mí fue cuando ganó Borgi, ¿sabes? Cuando ganó Borgi y salió todo el Colo Colo, llegó a ponerle la corona. Y estaban todos los que hoy día son de la selección, pues, está el Alex, el Vidal, el todo. ¡Mira! Entonces, y fue como había mucho hincha con los colinos también. Llegaron, cuando cantamos la canción nacional, empezaron a sacar las camisas blancas y las empezaron a levantar. Y desde esa vez se transformó como una tradición. ¿Te acuerdas tú cuando fuiste coronada? Que levantan los pañuelos blancos, los pañuelos verdes y todo. Maravilloso, que levantan los pañuelos, sí. Claro. Entonces, los huasacas cantan la canción nacional con los pañuelos arriba. Y cuando tenís 5.000 personas así, se te ve maravilloso. Y tú al frente, ¿cierto? Maravilloso, maravilloso. ¿Cierto? Es una cosa como, no sé, como tú fuiste reina, yo no sé cómo lo fui. Es impresionante. Claro, porque yo creo que... Es que realmente es impresionante, es impresionante. Porque además tiene que ver con la gente, la gente te elige. Y el cariño que se vive en la estación Mapocho ese día que tú vas para allá. Impresionante, se desborda la estación Mapocho, todos festejando, todos pasándolo bien. De verdad que es una instancia maravillosa. Pero tú fuiste una de las más merecidas que hay. ¿Quién va a discutir tu reinado? Ah, nada de lo que... Ay, sí, no. Y los taxistas, y los taxistas que te llevaron, ¿te acuerdas? Fue lindo, fue lindo. Nos pasaron a buscar a la radio, nos pasaron a buscar a la radio y nos fuimos en caravana hasta la estación Mapocho con el Papa Salazar, que también estaba a punto ahí de ganar, porque estaba disputando con el Pancho Saavedra. Así que nos pasaron a buscar los taxistas, nos fuimos a la estación Mapocho. De verdad que yo creo que esto sí va a ser un recuerdo que voy a tener en mi corazón para toda la vida, porque de verdad, me siento una huachaca de tomo y lomo, Dios coro. Sí, yo creo que para todos los reyes y reinas, no, fue impresionante. Una vez, cuando salió el Felipe Camiloaga, él por los problemas que tenía de repente con la gente, no fue. No fue, y fue, en ese tiempo salió también la tonca. Y la tonca empezó a justificar al Felipe y la gente empezó a decir, ¿cómo el Felipe? ¿Por qué no viene para acá? Y toda la cuestión. Pero ella lo justificó, toda la cuestión. Bueno, al final aplaudieron un poco, no tan aplaudidas, pero igual no. Pero igual salieron adelante. La tonca sí fue aplaudida, la tonca sí, pero la cosa... Jovencita fue la segunda reina que coronaron en este certamen. Jovencita, con el pelito cortito ahí, bien jovencita. Sí, pues estábamos hablando que ya son 17 años. Sí, pues, y fue la mamá, siempre me acuerdo yo, fue con la mamá, con otra tía imaginaria que tengo yo, que es la mamá de su esposo. Mira. Entonces estuve conversando con ella, gente tan sencilla. Sí. No, la mamá de ellos, gente como de barrio, no, le tomó harto la historia también, por eso yo... ¡Qué ternura! Para nosotros la oferta grande que tienen los huachacas y la gente que va, se produce todo, una amistad. En realidad también eso que los jóvenes que bailan con la señora antigua, también se da como van en familia, como se protegen entre ellos, es una cosa maravillosa. Las cumbres han demostrado que son, como decimos nosotros, la fiesta más linda por la humanidad que se produce ahí, ¿cachai? Entonces por eso... Es verdad. Oye, Dios Coro, bueno, tú me comentaste tanto con la cumbre huachaca, como decías tú, humildes, cariñosos republicanos, y siempre es bueno para pasarlo bien, la vida sigue, la vida no para, y bueno, sé que, claro, hubo momentos de tu vida donde carreteaste harto también, y te quiero preguntar si algún político, algún famosillo por ahí carreteó contigo, que tú digas, de verdad, fue un carrete muy particular, lo pasamos increíble, y es un huachaca de tomo y lomo. ¿Algún famosillo por ahí que recuerdes que haya sido un buen carrete con él? No, yo, es que yo bajé de chupar hace muchos años, ya, porque ya van cerca de 40 años. A ver, no, mira, me sorprende, nunca me habían preguntado esa cuestión, ¿con quién podría ser? No sé, algún carrete que hayas recordado particularmente, que fue muy entretenido, Ah, sí, pero bien sano. Como tú sabes, te aprendiste, sano, sí, pues. No, ya, miren, nosotros estábamos en una, nosotros estábamos haciendo una fonda en Viña del Mar, era raro, porque los cabros de Viña del Mar nunca habían visto los huachacas, y nosotros colocamos huevitos duros, y los cabros preguntaban, ¿qué es lo que es esto? Porque de Viña, de Reñaca, venían todos, y preguntaban, ¿qué es lo que es esto? Nunca habían visto un huevo duro, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esto? Entonces, inauguró la alcaldesa, y yo bailé una cueca con ella, salió en el diario, en el mercurio, en todo. Y después llegó la Michel Bachelet, que era candidata en ese tiempo. Mira, ya, buena. Entonces, tuvimos, ella llegó, y como es tan sencilla, se quedó con nosotros, Harto rato, como dos o tres horas Entonces me sacó A bailar cueca Y yo bailé también con ella Pero baila más bien Sí, baila muy bien Tiene una naturalidad para bailar Y después Me dijo, ¿sabes bailar cumbia? No O sea, sí, yo Bailo cueca, no bailo cumbia Pero un poco para tantearla Y así que estuvo bailando cumbia Y buena para la cumbia también Qué buena, qué buena anécdota Bueno, un copetito se pegaba a ella también Pero yo puro café en ese tiempo Pero fue bonito eso Fue bonito porque después Ella fue presidenta y después fue de nuevo presidenta Entonces yo conozco la parte sencilla de ella Y era como ella sola No, bien Tiene el pañuelo y la vuelta Yo le dije Te voy a enseñar otra vueltita Mira, más bonita así Así que se la enseñé Así como Termináis de braza Abrazaditos también ¿No? Y así con el pañuelito Un queto Al final La última vuelta Ah, pero eso me acuerdo Pero no sé No, claro Porque igual Le gusta Una personalidad mundial Ahora Y que haya estado en una Cumbre huachaca En una rama Para nosotros también Nos sirve para el currículum Para el currículum Oye Dios Pero bueno Dicen que ya luego Cuando uno ya pasa julio Que nos queda poco Se viene el 18 Hablaste de la patita cueca Con Michelle Bachelet Un traguito Pero creo que uno de los traguitos Que son como No sé El que corona la fiesta Es el terremoto Yo el mejor terremoto Me lo tomé de verdad En la cumbre huachaca Y yo no sé Dios, pero Si tú Sé que no topas Que si yo Pero me imagino Que como buen huachaca ¿Sabes alguna receta Buena para hacer un terremoto? ¿Hay algún secreto? Cuéntanos ahí Para que podamos celebrar Este 18 de la semana Con un buen terremoto Yo creo que el secreto Está en eso En que el pipeño Sea bueno Que sea purito No como el que llega a Santiago Ya Porque Santiago El pipeño Ahí De esa ¿Cómo se llama? Las pipas de Aintan Nada 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 Porque ese pipeño Es súper arreglado Lo que llega Lo que llega Lo que Si son capaces De ir a la zona De Ñuble Aguarilí Hueto Toda esa zona Pipeñera Y en Curicó También En la viña Voy a nombrarlo La fortuna Tienen un pipeño Que este Ay que rico Y esos son los mejores Y ahí Viste el secreto Lo otro A ver en la mano Como le poniste Una más Lo otro A ti te gusta Con ferné Porque yo encuentro Que con ferné Que da rico Es como que hay que Echarle el ferné El original es eso Claro Nosotros al final Estamos hecho El piqueño El ferné Y hay que echarle Bueno El helado de piña Obviamente Y también Un poquito de granadina Para el colorcito Ese que te engaña Que parece que Estás tomando un juguito Nosotros le empezamos A bajar El ferné Al final Porque Eso tiene como 80 grados Entonces Queríamos bajar Porque es peligroso En una fiesta También así Pero el piqueñito Es el trago Más purito En Francia Cuando llega El vino nuevo Porque la realidad Tú lo recomiendas Así entonces Con Con el El vinito El piqueño El heladito Y la granadina Sí Pero un poquito De ferné También para el sabor Pero poquitito Pero poquitito Además que es muy fuerte Muy fuerte Muy amargo Es una gotita Así como para ponerle El sabor Pero ese Ese trago No existía antes Nosotros No sé Nadie lo inventó Porque a mí me dicen Que lo inventaron Los del hoyo Los de la pejera Y dicen ellos Yo he estado por allá Por Cartagena Por ahí Todos lo han inventado Para allá Para San Antonio También Y cuentan Historia Historia Todos cuentan Historia Pero lo que pasa Es que el terremoto Nosotros lo tomamos Porque queríamos Tener un chaguito Nuestro Entonces también Que era un chaguito Humilde Como decíamos nosotros Y se transformó Porque la chicha En ese tiempo Era puro jugo lluvido En el 18 Y todavía sigue siendo Porque la chicha No la podías Tenías que guardarla Durante meses Y quién la guardar Tanto no alcanza No hay guerra Para guardar En los toneles Que se dé De madera Que se dé guardar Para que Para que llegue Bonita la chicha Buena Pero puro jugo lluvido Entonces ahora también Pienso que con el pipeño Se está empezando A degradar El trago chileno Entonces Hay que corregir Algunas cosas Y nosotros vamos A defender Bien el terremoto Que tenga Ojalá Pipeño De la zona Ñugle Cariño El principal ingrediente El cariño Para que seamos Bien cariñosos Oiga Dios Pero bueno La verdad Ahora sí vamos A entrar de lleno A lo que nos venías A comentar Se viene Un reinado diferente Un reinado Donde vamos a elegir Reyes nuevos Este 2020 Cuéntanos un poquito De eso Porque se viene Muy interesante Todos podemos ser Reyes, reinas Claro Lo que sucede Ante la pandemia Nosotros Los huayacas Que de repente Conversamos Y dijimos Nosotros ¿Qué estamos haciendo? No tenemos Plata para ayudar A todas las ollas comunes Algo vamos a tener que hacer Empezamos a pensar ¿No? Y dijimos Ahora la coronación De las reinas Y reyes De Huayacaca Lo vamos a hacer Por todo Chile Era nuestro sueño Porque siempre La gente quiso Coronar a su reina Y rey Entonces Lo que decidimos Es A toda persona Que está haciendo Solidaridad Con los demás A la gente De buena voluntad De este país ¿No? A los corazones Bonitos Tenemos que Coronarlo Pero ellos Le ponen la corona Por ejemplo En una olla común ¿No? La gente Le pone La corona A quién más A quién más trabaja A quién más Hacen Buines Por ejemplo Tenemos una señora Que igual Tiene su esposo Tiene algún tipo De dinero Entonces Ella se va A trabajar A trabajar En las ollas comunes Tenemos empresarios Por ejemplo En Curicó Que su familia Dedica Los fines de semana Para trabajar En las ollas comunes Y llevarle Cosas Bueno Eso deben ser Coronados También Bueno A lo largo De todo Chile ¿No? Estamos coronando O sea La gente Está coronando La campaña Se llama Pónele la corona Me encantó Y los de la última fila Siempre nos prestamos Porque Somos Los que hacemos Fila Siempre En los huachacas Y en todas las cuestiones Que hay que ser fila Para conseguir un bonito Para ir a Cobrar la jubilación Ahí Estamos Nosotros en la fila Para ir al banco En la fila En todo Pero somos los De la última fila Entonces Desde esa perspectiva Decir que la gente Humilde Cariñosa Cerepublicana Que quiere coronar A su rey Y tenemos Caletas De acto O sea A nosotros Ya Yo creo que son Como que se nos caen Las lágrimas Con la cosa Que estamos viendo O sea Que nos están diciendo Por ejemplo En Concepción Apoyando Nuestra Nuestra jefa Ya se llama Claudia Concepción Que tiene un equipo Que trabaja Y trabaja En los campamentos Está ahora Se liga La Cruz Roja Con la Hermandad De la Costa También Entonces Están Trabajando En común Y apoyando Pero así Apoyando Ya Como a 25 Organizaciones Que trabajan Que trabajan En la Solidaria Entonces La fuerza Que ha tenido Esto Porque nosotros Pensábamos Ponerle la corona No más Pero Ha tenido que irse Para otro ladito También Porque nos piden Que vamos En la concreta Llegan Golpeando 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 Con los pies En el desierto Atacama También Ahí Nuestra Alguera En la patria Y con su gente También Y con la hermandad De la costa ¿No? Están Haciendo ¿No? En la población En los barrios Los campamentos También Coronando Una persona Bueno Panadero Que son Pequeños Empresarios Como regalan Como regalan Pan a la gente Nuestros hermanos De la costa La hermandad De la costa Que son Vamos Apañaditos Con ella En constitución Le levantaron De una casa A una señora Que estaba sola Que no tenía Ay que lindo Entonces Ya Esto Ahora empezamos En Punta Arena También Vamos a coronar A Santiago Porque Hay muchas Ollas Comunas Vi una foto Maravillosa De un candidato Que Estas mascarillas Que se ponen encima Que son como Estos protectores Que uno se pone Para el COVID ¿Verdad? Se lo dio vuelta Y le quedó Pero perfecto Como una corona Y mandaron la foto De uno de los candidatos También Precioso Y así Arman una foto Bonita Coronan Hacen sus coronas Con perritos De ropa Con cosas De entretenida Y mandan Esa foto ¿Dónde pueden Enviar Esta información También para poder Candidatear A tus reyes Huachacas? Ahí tenemos Nosotros Prensahuachacas.cl Y tenemos También la página Huachacas.cl Nosotros estamos Subiendo Coronaciones Una coronación Por día Porque ya Han llegado Muchas 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 Ahora empezamos También en Coquimbo Con una campaña Con la hermana Nevenka Que es nuestra jefa En Coquimbo Pero Huachacas En Iquique También ¿No? En Iquique Nuestro jefe Allá Como el señor Neira Que también Con la hermandad De la costa Y ahora Con la cruz roja Estamos Haciendo cosas Pero esto Se ha desbordado Entonces Yo creo Que nosotros Como equipo Porque todos Trabajamos Con Neumann Equipo Todos estamos Al gratis ¿Cachai? Todo el equipo Que tenemos Los que suben Los videos De una agencia Pues ya nos han Ayudado Cargada Entonces Todo esto Parece que se está Un poquito Desbordando Para lo que Nosotros Éramos Por eso Queremos mandar Un saludo A nuestros líderes Por ejemplo De Los Ángeles A ver ¿Cómo? Ah De Los Ángeles A todos los líderes Que tienen A lo largo de Chile Sí A la Francisca De Los Ángeles A la Cátedra De Punta Arena A la Patria De Copiabó Linda A la A la hermana Nevenka Y en Concepción A la Claudia También Que Y por todo Por todo Chile Bueno Y los hombres Ya no necesitan Tantas felicitaciones Pero Pero Todos los varones De la Hermandad De la Costa Y la Cruz Roja Que estamos con ellos Haciendo esta Maravilla Porque lo hacemos Sin ni uno Esa es la Necesitan Así que Ponele la Corona Chiquillo Ese es el llamado Que hace Dios Por ahora Los Huachacas Estamos buscando Reyes y Reinas En todo Chile Así que Mándense un video A prensa Arroba Huachacas.cl Y también En www.huachacas.cl Toda la suerte Del mundo Dios También me falta Agradecer A todos los artistas Estos que aparecen En el video ¿No? A todos los artistas Que nos apoyaron Que nos van a seguir Apoyando Para generar Estas multitudes Pequeñas multitudes Que estamos generando A través de todo Chile Gente de buena voluntad Nomás Que tiene el corazón Bonito Y que los copihues Se los pone Cerquita del corazón Para que Chile Sea un país Más bonito Y enfrentemos Esta situación Nueva Que nos viene Con más alegría Oblivismo Y queriendo más A la gente de Chile Eso Muchas gracias Y a ti también No Un beso gigante Dios Foro Gracias a ti Y a todos los huachacas De este país Que siempre sacan la cara Así que muy bien A colaborar Y a buscar los nuevos reyes Ya Los de la última fila Siempre nos necesitamos ropa Eso Muy bien Un beso Gracias por haber estado En Radio Corazón Chao